Un segundo. Ok, muy buenos días chicos. Entonces vamos empezando ahora lo que es el hito 4. Y como todos los hitos vienen encadenados uno con otro, pues tenemos que recordar un poquito lo que hemos ido avanzando tanto en el hito 2 como en el hito 3. En estos dos hitos ya hemos visto todas las características químicas de la célula, hemos visto algunas estructuras, en especial las estructuras membranosas, cuáles son sus funciones. Y hemos visto también algunas patologías relacionadas con el mal funcionamiento de alguna de las organelas celulares. Hemos visto cómo estas organelas celulares afectan a la célula y después, como todos los organismos pluricelulares necesitan estar en una homeostasis, hay mecanismos homeostáticos y cuando estos se rompen, pues empieza a manifestar lo que sería la enfermedad. También hemos visto que muchas de las enfermedades que vienen por un mal funcionamiento de estas organelas son de origen genético, es decir, que puede ser que algún gen que codifica para alguna proteína que desarrolla alguna actividad dentro de la célula, no esté correctamente codificado, haya sufrido una mutación y por ende vamos a empezar a observar estas manifestaciones fisiopatológicas. En la célula que ocupe esa enzima o esa proteína y en el momento en el cual ésta debe expresarse. Porque también hemos visto la flexibilidad celular. ¿Qué quiere decir la flexibilidad celular? Quiere decir que las células, una misma célula, digamos un osito, dependiendo de su estadio, va a manifestar ciertas características y cuando vaya madurando va a manifestar otras. Tenemos células, por ejemplo, pluripotenciales, que son aquellas que nunca se diferencian, que siempre se mantienen de manera, digamos, pongámoslo así, primitiva, permitiendo esta plasticidad fenotípica. Y tenemos células altamente especializadas, por ejemplo, los glóbulos rojos, que inclusive, sí, adelante, no estoy presentando nada por si acaso, estamos representando solo. Ah, sí, 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 está bien, Andrea. Tranquila. Entonces tenemos también estas células altamente especializadas, como los glóbulos rojos, que ya perdieron ciertas estructuras, ¿no es cierto? Perdieron, por ejemplo, el núcleo o células como el espermatozoide, que perdió prácticamente todo, la mayor parte de su citoplasma, su reticulandoplasmático liso, rugoso. Solamente le quedó el flagelo y algunas mitocondrias para poder realizar su función. Entonces, debemos entender que la célula como organismo vivo cumple con estas funciones, función de autorreplicación, función de autorreparación, función de regulación, ¿no es cierto? Entonces, un organismo vivo tiene que realizar básicamente esas tres funciones. Y hay una cuarta función que hasta el año pasado no se lo había considerado para ser funcionalmente un ser vivo. Y es justamente el de generar una función, ¿no? Entonces, además, tiene que ser funcional. Cuatro elementos para poder determinar que un organismo está vivo. Este último requisito de funcionalidad es importantísimo porque nos da a entender que la fisiopatología de cualquier enfermedad, al alterar la función de esta célula, la destina a la muerte y con ello puede destinar a la muerte del individuo pluricelular, ¿ya? Por eso es que cuando empieza a funcionar, mal funcionar alguno de nuestros sistemas que no puede ser regulado por la meostasis, empezamos a nosotros ver manifestaciones clínicas que pueden desembocar en una muerte. Ahora bien, su ayudante les ha pasado una película. Quiero que, por favor, me vayan levantando la mano. ¿Quiénes ya la vieron? ¿Quiénes la vieron antes, no? Antes de que nuestro ayudante la pasara porque la vieron por accidente o porque quisieron o porque les dijeron en algún momento. ¿Quiénes la vieron aprovechando el feriado del día de ayer, no? Entonces, vamos levantando, por favor, la manito. Todos los que la hayan visto también tienen un botoncito de un tick verdecito, también pueden utilizar eso. Muy bien, ya vamos dos personas, ¿solo dos? Bueno, entonces les voy a recomendar, gracias, gracias Ares, gracias Adriana. Les voy a recomendar que, por favor, la vean. La vean por distintos motivos. Primero, porque ustedes van a poder evidenciar un poco la relación médico-paciente que tiene que existir ante una enfermedad rara o poco conocida. Ese es el primer punto. Un trasfondo social de la medicina. El otro aspecto es el aspecto ético. ¿Cómo debería desarrollarse un diagnóstico adecuado de estas patologías? Porque, bueno, lo van a ver en la película. Existe justamente lo que estamos viviendo hoy en día con el tema de los ensayos clínicos y el desarrollo de vacunas o medicamentos específicos para ciertas patologías. Entonces, van a ver y van a evidenciar cómo se mueve el mundo farmacológico y los intereses que existen en este ámbito y cómo se calcula el riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto. Y un tercer aspecto es justamente el ver cómo es necesario el estudio de este tipo de enfermedades. ¿Qué conlleva estudiar una de estas enfermedades? ¿Cuán complicado o fácil puede ser el descubrir el origen de la patología? Entonces, por eso es que estas enfermedades no las llevan en medicina interna. Tal vez las pueden mencionar, pero no se lleva como una fisiopatología común ni en atención primaria, porque no corresponde, no son enfermedades comunes. Son complejas, requieren de especialistas, pero si la persona que atiende en el primer nivel de salud no logra reconocer, no va a dirigir al paciente al especialista y por ende el paciente puede llegar a peregrinar dos, tres, cuatro, cinco años buscando un diagnóstico de especialista en especialista. Eso es algo que ocurre, que es real. Y que lastimosamente, si uno tiene un buen seguro de salud, ¿no? Y tiene un buen conocimiento, tal vez pueda llegar a determinar cuál es la patología que tiene él o cualquier miembro de su familia. Pero siendo el caso de una familia pobre, de escasos recursos y conocimientos limitados, pues si nosotros como médicos no logramos orientar, ¿quién los va a orientar? ¿No? Entonces eso es algo también que debemos considerar. Bueno, entonces quería decirles que las prácticas van a ir a tratar, vamos a tratar de enfocarlas a ejercicios prácticos. Yo le he indicado a su ayudante que empecemos con este video. Hay otro más, pero vamos a empezar con este, con la enfermedad de Pompe. Para que la vean, van a llenar un pequeño cuestionario y después van a hacer estudios de caso. En los estudios de caso, él les va a mostrar dos o tres casos clínicos que van a discutir en la práctica y van a ir viendo qué tipo de patología puede ser de acuerdo a las manifestaciones clínicas. Y van a ir ustedes descubriendo algunas características claves para el diagnóstico de estas patologías. ¿Ya? Y también van a conocer un poquito cómo es su diagnóstico, ¿no? El diagnóstico laboratorial es algo que tenemos que nosotros tener en consideración porque el comportamiento de la célula va a dar como resultado, un comportamiento anómalo, nos va a dar ciertos indicadores, ¿no? La fosfatasa alcalina, por ejemplo, nos va a dar indicadores como el TGO, el TPO, la creatinina elevada, que son aquellos indicadores que nosotros vamos a entender que están presentes ante ciertos procesos como procesos de inflamación, mal funcionamiento hepático, mal funcionamiento renal. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a identificar? Muy bien. Ya estamos todos, entonces, 47. Me habían reclamado el uso de CAHUT. Entonces, yo les pregunto. ¿Quieren hacerlo el CAHUT ahora o avanzamos el tema núcleo y después hacemos el CAHUT de revisión de todo lo que hemos visto en el HITO 3? CAHUT, CAHUT. Ya. Bueno, vamos a avanzar, entonces, vamos a hacer el CAHUT y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero lo vamos a hacer en línea. Para eso les voy a pedir que todos los que tengan la facilidad de hacerlo en su computadora, pues vayan dividiendo la pantalla, ya saben, uno en la conferencia y otro en el CAHUT. Y lo mismo hagan con su celular, ¿no? En el celular, lo que tienen que hacer es dividir su pantalla en dos para ver la videoconferencia y en la otra mitad ver lo que son las preguntas del CAHUT. Ya. Ahora déjenme ver un ratito. Aquí está. Doctora, ¿dónde está el CAHUT? Yo, Aureen, ya les voy a pasar, por favor, el link. Ya. Lo estoy abriendo justamente ahora. Les voy a ir compartiendo mi pantalla para que lo vayan viendo. Aquí está Firefox CAHUT. Pero yo no puedo dividir mi pantalla. No puedes dividir, corazón. Entonces vas a tener que ir alternando, ¿no? No vas a tener que ir aumentando. Doctora, estoy accediendo mi computadora. ¿Puedes esperar? Claro, vamos a esperar. Vamos a tener paciencia para que puedan trabajar. Entonces vamos a hacer primero aquí en línea el clásico, ¿no? Y después yo les voy a pasar el CAHUT para que lo repasen en su casa. Lo hagan dos o tres veces durante toda la semana. Y la nota máxima que alcancen, esa es la nota que se les va a dar del CAHUT. Es decir, que si quieren hacerlo una sola vez, pues lo hacen una sola vez y obtienen la nota que que quiera, ¿no? Y si quieren tener la máxima nota, pues lo harán cinco o seis veces hasta que todos puedan tener hasta que todos puedan obtener la nota que desean. Entonces tienen que ir a CAHUT.it se los voy a copiar y se los voy a pegar en el chat. Entonces entran ahí y les doy el código o directamente entran a la aplicación en su celular y ahí está el código. No sé si es una forma de poner el... para que salga un link. Muy bien. Muy bien. Yo sé que ya están ingresando. Su merce ya lo envió al grupo de WhatsApp. No al grupo de WhatsApp, corazón. Lo envié al chat de acá. Pero se los mando al grupo de WhatsApp. Espérenme un segundito. No sé cómo sacarle el link. La anterior vez lo hice. Ahora no conseguí, pero les voy a pasar el... el código. Doctora, es una fácil directamente con el código. Estoy escuchando a alguien que habla, pero tan bajito que no puedo escucharlo correctamente. No, me refiero a que yo fui a pasar pero con el código es mucho más sencillo. Es más rápido, creo. Gracias. Ya lo pasé al grupo de biología molecular. Vamos a poner al otro. Ya estamos. Vamos con 11, 12. Vamos a esperar llegar hasta... Si llegamos a los 40, perfecto. Doctora, espera un segundo que yo no estoy conseguiendo entrar. Si, tranquila, tranquila. Vamos a esperar, vamos a ir esperando. Vamos a ir esperando hasta que la mayoría esté. Algunas de las preguntas acá son... Algunas, no todas, son las que ustedes mismos postearon en los cuestionarios que se puso. Y otras, no, son preguntas que son... que se han dicho en la asignatura. Doctora, disculpe, ¿será que me puede esperar un ratito más que no me está queriendo conectar de internet en la computadora? Tranquilo, tranquilo. Vamos a esperar todavía unos 5 minutitos más. Doctora, ¿me acepta en la clase? Claro, ya te estoy aceptando. Doctora, ¿puede enviar el link, reenviar el link al otro grupo? Porque yo creo que les he enviado a los del otro CD. Ah, del alto no nos ha enviado. Corazón enviado a los dos. A ver, déjame ver. Ajá, sí, ya les sale URIN, tienen que esperar ahí, por favor. Una vez que les sale así, tienen que esperar y ya prontito les va a aparecer este, que ya están dentro. Si ven mi pantalla, tiene que aparecer su nombre. Entonces, si se apareció su nombre. Doctora, una duda. Cuando yo entro, le coloco el código, pero no puedo colocar mi nombre. Oh, qué raro. Debe ser porque tú ya estás registrada. Si tienes el, si no estás entrando por el CAHOOT.it y tienes la aplicación, es porque en la aplicación ya está tu nombre. Doctora, me pasa lo mismo. pero yo estoy entrando por el site porque yo no tengo la aplicación instalada. Qué raro. Debería, debería permitirte. A ver, las personas que han ingresado ponen el PIN y después les pide su nombre, Helen, ¿no es cierto? Sí, doctora, todo es fácil. Entonces, intentamos de nuevo. Doctora, yo no puedo. Tranquila, Helen. Al principio, sí, es un poquito complicado, pero ya como uno después va agarrando el hilo. Doctora, el niño carga, 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 ya saben, igual, si no les es posible, pueden participar directamente por el, por el chat de, de Zoom, ¿no? Entonces, en el chat de Zoom, también pueden ir enviando sus respuestas para ver si, si coinciden o no coinciden. y anótense cuáles son las respuestas correctas para que cuando hagan la siguiente vez ya acierten en todas. Perfecto, Poliana, ¿ve que lo conseguiste? Doctora. Sí, 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 Eddie. Estoy intentando entrar en el chat, pero no estoy conseguiendo, doctora. Ten un poco de paciencia, a veces es el tema del internet también, cuando es un poquito lento, como tienen que manejar los dos, la recomendación es que si, si hay la posibilidad que utilicen dos equipos, utilícenlo. Eddie, si tú estás en tu celular y no has instalado la aplicación y no quieres instalarla, entonces en tu navegador ve al extremo superior derecho donde están los tres puntitos y ponle modo escritorio. Entonces ahí no te va a exigir que instales la aplicación. Estoy en la quinta y es por eso que la internet aquí es muy mal y la mi computadora acá no no tengo Wi-Fi. Ya, tranquilo, Eddie, entonces tú participa en el chat. Doctor, es que yo creí que es mejor entrar por la computadora porque yo estaba intentando por mi teléfono y no me permití solo por la computadora. Ya, entonces eso, los que no puedan entrar por su celular no se mortifiquen, háganlo directamente en el chat, tiene la misma validez y ya cuando estén tranquilitos, cuando tengan una mejor señal, ya lo pueden intentar solos hasta obtener la máxima nota. Lo único que, por favor, pongan su nombre para que yo pueda identificar su nombre y asignarles la nota, ¿no? Ok, ya vamos con 34. ¿Hay alguien más que todavía falta ingresar? Yo, doctor, un momentito, por favor. Ya, perfecto, Mariel. recuerden que tienen que ver las dos pantallas porque si solo ven el cajúd, les va a salir solo los signos de colores y no van a saber qué cosa tienen que marcar. Entonces, tienen que ver la videoconferencia y el cajúd al mismo tiempo. Muy bien, Maciel. ¿Alguien más? ¿O podemos empezar? Muy bien, vamos a empezar entonces, preparados en sus marcas, listos. Espéreme, espéreme, tengo un chat. Ya, está perfecto. Está bien, Yadi. Empezamos entonces. ¿Los microtúbulos son parte de qué? ¿Los microtúbulos son parte del citoesqueleto? Perfecto. Hubo ahí algunos que pusieron la membrana, bueno, tal vez por debajo de la membrana, pero son estructuras típicas del citoesqueleto. Muy bien, Yadi también. Bueno, vamos entonces. Siguiente pregunta. Multiselección. Tienen que seleccionar todas las que son correctas. ¿Cuáles son las funciones del citoesqueleto? Marquen todas las funciones del citoesqueleto que reconozcan. Apúrense. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ok, todas serán las correctas, ¿no? El citoesqueleto nos ayuda a dar la forma a la célula, a dar el movimiento mediante la formación de pseudópodos. Permiten el transporte interno. Recuerden que forman las carreteras dentro de la célula para que viajen las vesículas a través de ellas e intervienen en la formación del uso cromático en la reproducción de la célula para poder separar las fibras, ¿no? De cromatina. Muy bien. Muy bien, Lucía. Vamos entonces. Recuerden cuando se les diga multiselección deben seleccionar más de una. Vamos, los microtúbulos ¿por qué estarán formados? Rojo proteínas, azul ácidos nucleicos, amarillo glúcidos y verde lípidos. ¿Cuál es su estructura química? Dos, uno. Muy bien, muy bien, perfecto. Son proteínas, son estructuras proteicas, ¿no? Muy bien, contestaron muy bien en el chat también. Yadi y Lucía también contestaron adecuadamente. Perfecto. Bueno, vamos con la siguiente. Por favor, tenemos casi 30 o 40 personas acá. tienen que ser un poquito más rapiditos al contestar. Yo les voy a ayudar listándoles también. Perfecto. Los filamentos intermedios, los microtúbulos, guioncito y guioncito forman parte del citoesqueleto. ¿Cuáles faltan? Proteínas accesorias, rojo, canales de calcio y sodio, azul, filamentos de actina, amarillo o chaperonas verde. Deben marcar dos. Rápido, rápido. Proteínas, accesorias y filamentos de actina. Recuerden que los canales de sodio, calcio, potasio son parte de la membrana. No son filamentos, no son microtúbulos y no son parte del citoesqueleto. ¿Ok? Bueno, vamos a hacerlo un poquito más rápido, chicos. Muy bien. En el chat igual. Vamos con la siguiente. La actina F está en su forma polimerizada y se denomina rojo glomerular, azul globular, amarilla filamentosa y verde reticular. Vamos, vamos. Contesten. Muy bien. Perfecto. Filamentosa. F de filamentosa. Tenemos la actina globular, que está en forma de globito, inactiva, no polimerizada y la F que es la filamentosa o polimerizada. Muy bien, Jennifer, Yadi, ojo, con cuidado, cuando está en forma de globito, no polimeriza. Tiene que ser filamentosa con la ayuda del ATP. ¿No? Imagínense, para hacer la reestructuración del citoesqueleto necesitamos demasiado ATP. Vamos con la siguiente. Esperen un segundo. Tatiana está ingresando. Virginia Branquino también. Bueno, dice, son poco deformables, se utilizan para el transporte, se encuentra desde del centro hasta la periferia de la célula. ¿Quiénes son? Los filamentos intermedios rojo, microtúbulos azules o proteínas accesorias amarillo. Son los microtúbulos, ¿no? Filamentos intermedios, como su nombre lo dice, son intermediarios, ¿no? Ellos, más bien, son los que dan las ramas. No van del centro hasta la periferia, sino van desde microtúbulo hasta microtúbulo. Y las proteínas accesorias son aquellas proteínas que me ayudan a polimerizar o a despolimerizar esa estructura filamentosa. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Jennifer. También lo hicieron muy bien en el chat. Vamos con la siguiente. Falso o verdadero. Los microfilamentos tienen una función de elasticidad y se encuentran en las periferias de la célula. Verdadero azul, falso rojo. Muy bien, es verdadero, ¿no? Artita acabamos de decir, van desde el centro hasta la periferia. Estaba ahí, vamos a ver en el chat. En el chat verdadero también Yadi lo contestó correctamente y Jennifer también. Vamos a ver, a nivel de los filamentos de actina y miocina, ¿cuál es incorrecto? Rojo, requiere un ATP para generar movimiento. Amarillo, ambas son proteínas. Azul, presentes en células musculares y verde tienen función estructural. ¿Cuál sería la incorrecta? Muy bien, los filamentos de actina y miocina sí necesitan ATP, sí están presentes en células musculares y son proteínas, la única era que no tienen función estructural, tienen función de movimiento. Muy bien, Jennifer, muy bien, Lucía, muy bien a la mayoría, 11 personas que contestaron adecuadamente. Vamos con la siguiente pregunta, dice, está formado por una bicapa fosfolipídica, ¿quién será? La membrana celular en rojo, la pared celular en azul, los ribosomas en amarillo o el citoesqueleto en verde. Muy bien, Lucía. Vamos, vamos, bicapa fosfolipídica. Muy bien, la membrana celular, la membrana celular porque la pared celular está presente solamente en plantas y está conformado por principalmente glúcidos, ¿no es cierto? Y también está presente en bacterias y esta pared celular ahí está formado por mureína y esas son proteínas y glúcidos también. Muy bien, vamos, verdadero o falso, dice, el transporte pasivo se refiere al paso de moléculas con gasto de ATP, verdadero azul y falso rojo. Transporte pasivo. 3, 2, 1, 0. Muy bien, falso, porque el transporte pasivo, como su nombre lo dice, pasivo, es pasa sin pagar. Entonces, el transporte activo es pasa pero tienes que activarme, activarme con ATP o con GTP, ¿no? Muy bien, perfecto, Lucía, perfecto, Yadi. Vamos con la siguiente, dice, el modelo de mosaico fluido, ¿no? Da flexibilidad en la forma de la célula, depende de los dobles enlaces de los lípidos, se relacionan con el colesterol o todas las anteriores. Todas las anteriores, correctamente, ¿no? Perfecto, permiten la flexibilidad de la membrana, específicamente en los monocitos, se relacionan con el colesterol, por eso es tan importante el colesterol, depende de los dobles enlaces de las patitas de los fosfolípidos, ¿no es cierto? Como el lípido tiene dobles enlaces en sus funciones cis y trans, eso también influye en el modelo de mosaico fluido. Muy bien, lo hicieron excelente. Vamos con verdadero o falso, ¿las proteínas solo existen en la superficie de la membrana celular? A ver, solamente habrá proteínas en la superficie de la membrana celular. Correcto, está falso, ¿no? Es falso porque las proteínas, hay proteínas de superficie, hay proteínas transmembranales y hay proteínas que están dentro de la bicapa fosfolipídica, que solamente se incrustan hasta la mitad y salen. Muy bien, muy bien, excelente, Mari, excelente, Jennifer. Vamos de nuevo con otra pregunta, multiselección, varias deben marcar, las funciones de la membrana celular, serán la comunicación celular en rojo, alimentación y alimentación de desechos en azul, movimiento en amarillo y despolarización eléctrica en verde, ¿cuáles son correctas? Marquen todas las correctas. Muy bien, todas son correctas, todas, ¿no? Comunicación intercelular mediante hormonas o contacto célula-célula, permiten la phagocitosis, permiten la pinocitosis, la eliminación de desechos, el movimiento y la despolarización eléctrica en células nerviosas, en células de conducción, en el marcapasos del corazón, gracias a los canales de calcio. La parte hidrofílica tendrá afinidad por quién? Rojo, agua, azul, colesterol, amarillo, aceites y verdeceras. Hidrofílica. Fili de flaco, ¿no? Agua, muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien, Lucía. Vamos con la siguiente, dice, son proteínas asociadas a azúcares importantes para el reconocimiento celular. Serán los canales glu, la bomba de sodio y potasio, las acuaporinas o las glicoproteínas. Muy bien, glicoproteínas, su nombre lo dice, glico de glucósidos y proteínas de proteína, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Vamos con el siguiente, muy bien, Jennifer, dice, la insulina actúa sobre las proteínas ta-ta-ta de la célula permitiendo el ingreso de ta-ta-ta. Entonces, proteínas glut para el ingreso de azúcar, proteínas beta para la proinsulina, proteínas glut para el glucógeno o ninguno. Muy bien, Lucía. Los canales glut son canales de azúcar, ¿no? La insulina va a actuar sobre estos canales glut para meter el azúcar dentro de las células, ¿no? Entonces, ese sería medio punto ahí, Lucía, glut para el ingreso de azúcar. Para los que estén escuchando lo que les estoy hablando, siempre voy a ir así, primero rojo, luego azul, amarillo y verde, ¿ya? Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Multiselección, nuevamente, el ingreso de agua por la célula se da por transporte rojo activo dependiente de ATP, pasivo transmembranal por difusión facilitada u osmosis. Multiselección, ¿no? Recuerden que pueden seleccionar más de uno. Ok, en este caso solo hay por difusión facilitada y por osmosis, ¿ya? ¿Por qué no tra pasivo transmembranal? Porque las acuaporinas lo hacen por difusión facilitada, por eso facilitada porque estoy facilitando. El pasivo transmembranal no puede ser, ¿por qué? Porque el agua choca con la parte lipídica y se da media vuelta, ¿no? No puede pasar. Muy bien. vamos con en la membrana la parte que da hacia el citoplasma ¿será hidrofóbica o hidrofílica? Hidrofóbica rojo, hidrofílica azul. Hidrofóbica lo acabamos de decir. Hidrofóbica